Diez y media de la mañana en punto. Creo que nunca fuimos tan perfectos en el horario para presentar la columna de Fernando Borroni. Bueno, la situación política internacional que se está viviendo es muy compleja. Por tanto, la Cancillería Argentina tiene mucho trabajo como para arrancar y un trabajo largo. Solo mirar Bolivia y el golpe y el gobierno sangriento que sigue vigente en Bolivia. Solo mirar el crimen sistemático de los Estados Unidos en cuanto al lugar del mundo pueda. Y mirar la situación en Venezuela estos últimos años es un botón de muestra de la complejidad de esta realidad que estamos viviendo en términos mundiales y sobre todo también en la región. Por tanto, siendo consciente de esta complejidad, es que se hace necesario advertir de la necesidad de tener una política internacional coherente en su decir y en su accionar. Coherente además en lo previo a la asunción y la campaña. Dato no menor. Una política internacional que sea estratégica y que no responda al capricho ideológico de un cancillero o de un presidente. Que sea una política. Necesitamos una política internacional que parta del respeto por la soberanía y la autodeterminación de cada pueblo en sus políticas internas y sobre todo el respeto a las instituciones de cada uno de los países hermanos. La castillería argentina habló sobre lo sucedido en Venezuela, noticia conocida ya por todos, y aseguró que resulta inadmisible para la convivencia democrática lo sucedido en Venezuela. Agregó, recuperar el diálogo entre las fuerzas políticas de Venezuela en un marco de pleno respeto de las libertades y los mecanismos institucionales es el objetivo al que busca propender el gobierno argentino para aliviar el padecimiento de millones de venezolanos dentro y fuera del país. Esto manifestó la Cancillería argentina. Ante estos dichos lo primero que hay que decir es que resulta incomprensible que es además inadmisible que nuestra Cancillería no advierta que el payaso que se trepaba por la reja frente a las cámaras al grito de un sector de los que lo acompañaban, que le gritaban es el mismo que un día se paró en una plaza y dijo yo soy el presidente. Es el mismo que fue financiado por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y que intentó dar un golpe de Estado en Venezuela y que luego armó embajadas. La verdad que es inadmisible que nuestra Cancillería no parta primero de ese análisis para ver cómo se puede defender las instituciones queriendo defender a un hombre que violó sistemáticamente las instituciones en Venezuela. Hay que desatarlo ese nudo, ¿eh? Hay que desatar el nudo de defender las instituciones democráticas más allá del posicionamiento ideológico que cada uno tenga. Hay que decir entonces que los que ayer en Venezuela reclamaban institucionalidad son los que van violando las instituciones de Venezuela. Nuestro gobierno debería desatar ese nudo, hay que tener coraje para hacerlo. Algunos medios llamaron a esta postura de nuestro gobierno como la tercera vía. Y uno humildemente se pregunta cuál es la tercera vía. Porque hay algo que hay que expresar con claridad. Cuando la disputa es entre un poderoso, muy poderoso, y cada vez más poderoso, frente a un débil, cada vez más débil, la tercera vía siempre juega a favor del poderoso. Siempre juega a favor del poderoso. Es llamativo también el vocabulario que se utiliza para el documento en relación a lo sucedido en Venezuela con el documento que se utilizó en relación al asesinato que los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó sobre el líder iraní. Desde entonces nuestra Cancillería dijo La República Argentina ve con preocupación los recientes acontecimientos en la región de Medio Oriente e insta a todas las partes a trabajar en pos de una salida pacífica. La elección del vocabulario entre uno y otro documento también es complejo. Nos preocupa que un gobierno de un país asesine al líder de otro país en un tercer país, porque lo asesinó en Irak, y nos resulta inadmisible que un payaso golpista, como es Guaidó, no pueda entrar a la Asamblea en Venezuela. Humildemente propongo que sea al revés. Se me ocurre. Es inadmisible que los Estados Unidos se sigan entrometiendo en asuntos internos de otros países, que invada, que multiplica guerras por cuestiones económicas, y nos preocupa. La situación de Venezuela, donde algunos sectores de la oposición no respetan la voluntad popular, más allá de lo que haya hecho bien o mal maduro. Es al revés la cosa. Lo más complejo de todo esto, o si se quiere la atención que uno quiere poner en esto, ya no responde a qué palabras se utilizaron, ya no responde a qué posicionamiento buscan tener, sino que responde al preguntarnos, ¿esta postura del gobierno es un alineamiento a los Estados Unidos o responde a su ideología? Porque si es un alineamiento a los Estados Unidos es condenable, por supuesto, pero quizás pueda ser parte de tácticas y estrategias de avance y retrocesos de las coyunturas políticas. Ahora, si es ideológico, estamos en problema. No sé si hoy, pero de cada futuro puede ser. Me parece que hay que desanudar esa pregunta. ¿Preocupa lo que pasa en Venezuela? Sí. Lo que es inadmisible es que se niegue la existencia de los Estados Unidos y sin promisión en todo lo que pasa en la región. En Bolivia, en Irán, en Venezuela. Entiendo que la Cancillería esto lo sabe. Y ahí en silencio habla demasiado. Bravísimo. La columna de Fernando Borroni.